Aquí nos encontramos arribando al antiguo beneficio Pilas, o también conocido como el beneficio Ollich, en la cafetalera Pilas, ya como pueden ver ya las instalaciones están prácticamente desarmadas, muy ya en deterioro porque por los años ya sin uso, prácticamente lo que es el techo, las láminas de zinc ya caídas, agotadas por el viento, como pueden ver todo se encuentra bastante corroído por el lumbre, y por aquí estamos pasando hasta el báutolo que se llama la hacienda Miramontes, y bueno aquí estamos haciendo un pequeño giro por este sector, aquí vemos un árbol de corteza, corteza rosada que se llama, tiene un poquito de floración ahorita, no sé si se aprecia, pero aquí vemos este cruce característico de esta hacienda, era la entrada principal al beneficio por estos, por este portón anteriormente, y este entaban los chapulines y camiones llenos de café ya para beneficiar, para que es el proceso de chancado y todo lo que conlleva el fruto del café para la industria atorrefactora que se llama, para ya después poderlo moler y expenderlo ya al grano y poderlo moler, tenemos una mascota aquí cuidando, esta parte de las instalaciones que aquí tienen para guardar algún material y también para los peones, una mesita donde ellos se sientan a tomar alimentos, parte de los trabajadores de aquí de la hacienda de Miramontes, tal vez muchos naranjeños conocieron muy bien aquí tienen mucho no venir, entonces para que vean cómo se encuentran las antiguas instalaciones de la cafetalera Pilas, aquí de la finca Los Ollich que se llama, que se llamó actual Miramontes, este camino que les estoy mostrando, este conduce a donde se encuentra el poste por así decirlo, donde se encontraba colocada la antigua sirena, la que marcaba los inicios de las horas de trabajo y las salidas a comer, inclusive aquí en el canal tengo un short sobre esta historia de la sirena, algo pequeñito, pero donde les muestro lo que era la sirena, aquí estamos a unos 150 metros de esa columna donde se encontraba la sirena, aquí continuamos con la caminata, ya aquí vamos de regreso, pero vamos tomando otro punto, el puente que les enseñé en el primer video, cerca de una cepa de caña de bambú, vamos a tomar un sentido contrario, vamos a salir por ese puente casualmente para retornar a nuestros hogares ya, y esto es parte de esta caminata ecológica, donde hace unos instantes también la hermana nos incluyó un momento de interiorización, de reflexión, de convivio con el medio ambiente, escuchar las aves, escuchar el agua, a eso nos invitó, y sobre todo a escuchar la voz de Dios llamándonos a cada uno de nosotros. Bueno amigos, hasta aquí les dejo este pequeño video, para mostrarles algo de esta hermosa activa, esta caminata organizada por la Diaconía de Candelaria de Naranjo, con la idea también de no solamente convivir nosotros como comunidad, como hermanos de Indiaconía, sino también de poder compartir con el medio ambiente, con la biodiversidad y reflexionar en estos días de la Semana Mayor. Muchas gracias amigos, bueno aquí les voy a mostrar ya para finalizar el desvío que vamos a tomar aquí a mano izquierda, para arrombarnos a caminar junto a lo que es la antigua paja de agua, para salir al puentecito cerca de la Sepambo. Muchísimas gracias amigos y hasta aquí los dejo con este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!